Nuestro Spirit Curry, let's go Finalmente ya lo sabía, lo sabía Disponible, va a terminar salvándose, la torre todavía no cae Pero la catapulta está haciendo mucho trabajo Brofter inmediatamente, se trata de esconder entre las sombras Pero lo acaban de revelar con el Brofter y además llega Dawnbreaker Da algo más de su fail y el mono, no tiene nada que temer O tal vez sí, eh, porque el mano a mano en contra de Oscar Está un poco difícil aguantar, Bond se extraiga en dos segundos Entonces no podrá regenerar, tiene que lanzarle de una vez Sobrevive por muy poco, la persecución continúa Porque Dark Mago acaba de aparecer también El X-Mars de Spot Torrent, es perfecto Monster intenta controlar la pelea, pero mientras que el Tide The Hunters, ya tan resistente No sé si esta pelea va a seguir tan bien como esperan Dawnbreaker, Starbreaker, inmediatamente da bailama, se lanza Junto con la ayuda de Mr. Jeans, que no conecta necesariamente el kill rápido sobre Tide Pero al menos se lo termina llevando Monster tanquea un poco más, Pandewa ha regresado Está habiéndole cargar el World of Time, podría embolverlo a matar Una vez más, Monster, que se da la vuelta y lo mata, eh Se dio la vuelta y ya está, Dark Mago El Torrent es bueno, Starbreaker lo conectan Monster se pone trae a la Sopraga, la Sopraga una vez más ha llegado El Sopraga tiene que saltar para sobrevivir Mientras que Dark Mago viene banqueando todo Jilt tiene maná Jilt es prácticamente un team guay A favor del equipo No sé si estaba haciendo el mago, no sé si estaba farmeando, no sé si no tenía maná Poco Mago, eh Podría ser mucho mejor que lea Poco Mago, está muy agresivo Inmediatamente el Jukos comanda respuesta Yadomi sigue con Mila, Poundless Striper, el Ravash es forzado Quizá de los mejores Ravash que pudieran haber sacado Pero no tenían el daño extra para aprovecharlo Y ahora Smart Spot, Dark Mago sigue en la torre No le importa absolutamente nada más El Mono volando por los aires, el torre la ha conectado Mr. Jim se lanzó de cara El daño sobre Nighthunter es suficiente para matarlo Pandavoo intenta escapar El Moonlight Shadow es bueno Pero lamentablemente detrás de la torre los ven completamente Pandavoo desaparece al igual que Dark Mago Pakas al menos se termina encargando del Storm Spirit Y responde una vez más Bien el equipo de No Pink Aunque esta vez no es lo suficiente Pakas pensó que era Dios Pakas pensó que era Dios Y se acaba de suicidar como un mundano Yoba a punto de llevarse la respuesta El Team Wipe se viene Lo salta, lo brinca el mono Pondless Strike y Team Wipe a favor del equipo de G2 Hustlers Nada está dicho O sea, Pakas agarró y dijo Bueno, hay dos Tía, dos En la zona superior Están de temprano para esto, eh Pero están andando por territorio inhóspito Porque hay Ravash Y no andan en aprietos No creo que se quiera gastar tampoco el Tidehunter Pero está perfectamente posicionado para lanzarlo Encuentra Inmediatamente a Davai Lama La flecha conecta Wapser por si acaso Eh, me hubiera gustado que se concentre más en Monster Pero ¿Quién es quien? Está todo bien Creo que la razón por la cual sientes que son de la rave Es porque debe escala raro Es simplemente por eso En el 1v1 de... En contra de mayoría de carries Es mejor que igual Han prendido ultimate Pero buen Ravash por parte de Oscar Plamentalmente Tiene BKB Yuma Entonces va por el que es un plus que me da tiempo Pues ya Domi se escapó con el... Con el Solar Guardian Mientras que Pakas mantiene un poco más de presión Monster podría estar muerto Bouncy para tentar frenar la pelea Pero aún así es insuficiente Oscar ya gastó Ravash Recorremoslo Por el daño de Dark Mago Ojo Está pegando durísimo Dark Mago La bailaba intentó el escape Pero Ángel lo tiene totalmente marcado Los ha bailado ¡Oh, no! ¡El santo de lo que me va a... ¡Oh, ja! ¡El Mr. Beast nota! ¡Mist... Lo ha hecho a ciegas! Lo ha hecho a ciegas Lo ha hecho a ciegas Con el JPC de un héroe, ¿no? Este es Jumonca ¿Quién quiere bursar con el Jumonca? Quieren bursar a alguien Pero no sé a quién Dark Asenshock Monster tiene ganas ¡Oh! ¡El Mortex es perfecto! Van a matar a Pakas Y no va a servir de absolutamente nada Este IK of the Mortex ¡Sí! ¡Para afuera! El Wukong's Command todavía tiene unos cuantos segundos Así que nadie se quiere meter dentro de esa arena ¡Ah, Pakas! Consigue el escape Mientras que Panda voy a desaparecido ¡Ojo! El Ravash es bastante bueno Pero tendrá Pakas de suficiente año para plantarse En contra del mono Parece que no No prende la BKB Y al final todos tienen que escapar El Golgi va a acabar de conectar encima de Yadomi La flecha nada más para frenarlo No ping no quiere hacer nada muy extraño Y le da por el momento Torre Del quien encima de Yadon Bastante sencillo Oscar quizá con demasiado front line La baila va a llegar de la nada La patada es buena para poner a Dark Magon en el rango del mono Pero todo tranquilo La baila una vez más Es Electric Vortex Pero la que se está marcando Jhin Dark Magon aprietos Trata de aguantar Pero es demasiado frágil Ante un Storm en el Espíritu envalentonado Yuma suele venía con el balón de Strike Y es que puede saltar Riggins Mientras tanto Davai Lama Busca el siguiente objetivo Ah Pakas tiene mucho daño Mr. Riggins trata de tanquearlo Se regenera matándolo Solo por eso se va a ir Davai Lama no la encuentra Bloquea bien el camino Oscar Igual con el balón de Strike Termina cayendo Bloodsicker Y Yuma Haciendo el milagro 6 segundos Para el siguiente balón de Strike Rima Spring Inmediatamente sobre Oscar Que Regis Antes del Tidehunter Pandabu lo mantiene todavía Bastante regenerado Yugo Y con eso debe Incluso si no Pink tiene la iniciación Lo veo bastante difícil Y poder borrar al mono Está resistiendo demasiado El tiene el tiene de Yadomi Pero el electric fuerte Una vez más Termina trabajando Ahora vamos a ver si Con la llegada de Downbreaker El Biwag Inmediato Pandabu va a aguantar Gracias al World Time Pero la idea es que es matar a Oscar Creo Está silenciado Monster mantiene un poco más de presión Davai Lama es preciso Con el Rolling Boulder Mientras que Pakas está ahí Tranquilito ahí en las sombras Esperando el momento preciso Para regresar Pero la verdad es que este momento Parece que no existirá Davai Lama no termina conectando El todo viene ese Rolling Boulder Pero mientras tanto Mr. Jim El trabajo que necesitan Va a morir Pakas Muy sencillamente Kunkam Pues no quiere saber nada Con esta pelea Lo está viendo aquí A Mr. James Pero creo que no lo van a matar del todo Tiene Oscar Rava Si lo van a intentar mursear Cae el arroba a tiempo Pero el State of Panther Yadomi es suficiente No No ping Esta puede ser la buena para ellos Yadomi trata de escapar Mientras tanto lo van a borrar Pakas aprovecha que tiene misión completa Y recordemos que Jim No tiene buyback Podría ser esta la pelea Que necesitaba el equipo brasileño Vamos a verlo Davai Lama escapa con el Rolling Boulder Mientras que Monster Se termina encargando de Sladding No hay forma de salvar al Davai Sigue con vida todavía Shuman Pero Una muy buena pelea Para No ping Nadie tiene buyback What is this? ¿Qué es este juego? Te lo dije tío Tenían que iniciar Tenían que iniciar Iniciaron primero Mataban al Storm Let's go Pero en este caso Pakas ahora me drogueé el juego tío No 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 Pakas acaba de droguear el juego A menos que Yuma muera A menos que Yuma muera Si 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 Yuma muera Puedes probar A menos que Yuma muera Ojo Boundless Strike Deja culo Confirmado entonces Pakas truwea el juego Hackeando Yuma está hackeando Tiene un satán en ahí Que no vemos Está bugueando Este inventario Monster también se va a salvar Aparentemente Como que una especie de solución Que tiene en esta partida Porque no solo es el Ravax Sino es el hecho de que Conectan Arrow En el Ravax Entonces Trestor muere si o si Monster con el Frontline Va a impedir que pueda iniciar Encima de Jinx Y este es el lanzo de cara Sabiendo que tiene toda la posibilidad De ganar esta pelea Simplemente lo intenta Van Daboo Aguanta solo por el Borrowed Dying Pero una vez más Esto va a ser insuficiente Y recordemos que es prácticamente El único sustain del equipo A diferencia Del equipo de YouTube Heartless Que siempre tendrán a Yadomi Y es él Quien se pone agresivo Justamente en contra de Time Hunter Yadomi mantiene un poco más la distancia El Wukong's Command No ha sido de los mejores Aprovecha inmediatamente Jinx Para llevarse un precioso Electric Vortex Que acaba de condicionar Totalmente el movicionamiento De No-Hake Para afuera Dark Mago Y probablemente para afuera También Pakas La velocidad de movimiento es buena Pero Monster todavía es de noche Así que Voy a ir inmediatamente Buen Ravax Para terminar frenando a Monster Aún así creo que Jinx Que tiene su siguiente daño Una vez más Curándose Bloodsticker a punta de Kill Slavin debería estar muerto aquí Aunque no le queda tanto Tampoco de mana A pantalones Por el momento El 2x1 Termina siendo suficiente Para el equipo Delicio Hustlers De todas maneras Recordemos que el cooldown Igual está un poquito bajo Tiene el A El Wukong's Command 20 segundos Va a ser el doble zoom Pero realmente No sé si va a ser opción Para matar a Pakas Sacó el refresh Pero lamentablemente Todos tienen BKB Así que no tienen un trabajo cómodo Le trata de sacar De la última segunda de vida Pero lo único que consigue Es desluminar Dos cuantos segundos A Mr. Giz Y este se lanza de cara Encima de Pakas Creo que este es un timing Muy fuerte para el equipo De No Pin Y aún así lo van a perder Electric Portex Inmediatamente Panda No puede hacer nada Dark Mago Intenta el TP Con la BKB Nadie que lo pueda cancelar Pero Panda se ha quedado solo Y el salto de Giz Le pone el fin Y demás Pero no es suficiente No siento que Pakas Solamente se lo escala En esta partida Pero es por lo raro Que escala el Blushik En el juego Y ojo ¿Cuál es el Dark Mago? Dark Mago tiene Viva igualmente Pero ¿Pueden prolongar su muerte? Si ahí viene Panda A salvarlo Hay como 4 Givas En este juego Goal Gives Y no termina conectando encima de nadie Porque Davai Lama También tenía BKB Y el resto de Ditto Hotler Ojo Chuma se danza de cara Con su propio BKB Regenera de hecho Absolutamente Todo el HP Por el X of the Immortal Pero Ahora que no tiene una segunda vida Tal vez Dupin quiera intentar algo Electric Portex No termina conectando Mr. Gives Tampoco puede matar Por el momento Sladding Dark Mago Escondido entre la invisibilidad Y las sombras Nadie que lo pueda Focusear Y aparentemente Igual El equipo de Ditto Hotler Lo signaba por completo Y se da por la estructura Otro Shivas Control encima del Mono A ver si lo pueden matar Porque la flecha ha conectado Y esta vez es el Fermatune Que necesitan Y si que lo van a matar Kunkka se compra Inmediatamente de vuelta Side of Ice Encima de Gives Oh No fue suficiente control Se escapa No Se quedó sin Si quedó sin maná Y un Scepter Y la flecha Y el kill Va por el equipo De No Ping Mosno Para ver como los FPS Se bajan a 15 Y ojo Terminen encontrándose Con Oscar Está silenciado Así que no puede lanzar El Ravash Pero igual tiene dos No es una buena pelea Están en tier 2 Para hacer lo que le dé la gana Fakas desaparecerá El Boundless Strike Es perfecto Creo que esta victoria Va entonces Para la escuadra De G2 Hustlers A menos que los buybacks Digan lo contrario Primero el de Slabbing Mr. Gives Trata de aguantarlo Pero lamentablemente Lo acaban de desbocusear ¿Compra? Quieren llegar a esta pelea Mira ¿Va a saltar desde la base? Está loco Está saltando Dark Mago Trata de tanquearlo Está vaciado un año Intenta el escape Pero Gives Lo encuentra No tiene maná No No tiene absolutamente nada De maná Se acaba de hacer Gives Oco la flecha conecta No puede matarlo El mono quiere subir a Highground Acaban de encontrarse Con el TimeHunter Pero después lo patean Porque no quieren más pelea Gives está Tronao Pakas tiene No sé qué ha hecho Pakas Ha escrito un comando De Gives Y tiene Bueno Se va a pagar ahora mismo Es una pelea Va a descender Lo que es el tema del Highground Oscar no tiene rabas Sin embargo Por un minuto entero Ojo el mono No tiene nada No tiene nada 710 KB Se compra inmediatamente el mono Y ahora está en problemas La bailaba Se escapa con el Rony Mulder Mientras que Yadomi Lamentablemente No puede decir lo mismo Y ganar el juego automáticamente Es como que esta es la situación de Lady En la cual Cualquier hombre se puede morir En 3 segundos Y ojo Dark Maw al final Está manosa de cara Dark Maw ya tiene vaga Así que esta muerta Igual puede bailear Sí Dark Maw Igual está resistiendo bastante Creo que se puede escapar de esta Oscar recordemos No tiene rabas Una vez más Y eso es lo complicado Don't Sip llega Conecta encima del mono Una vez La segunda vez Creo que no va a ser Aunque igual lo termina soñando Mr. Kings con la BKB Viene a llevarse al Dark Mago A la ayuda de Monster Es crucial Y esto se compra inmediatamente de vuelta Fakazo está un poquito solo Tiene que empezar a correr Ojo Ojo el de todo Spirit Lo pueden matar Y no tiene buyback Ahora Yuma Y se esconda entre las sombras Nomás Porque ese es el throw Del throw Del throw Del throw Del throw Sí, sí, sí Yuma no puede morir Yuma no puede morir Yuma no puede morir Yuma no tiene que baquear la base Así que Ahí van otros 13 de Wukos Command Que lo necesitan El Ravage no ha sido bueno Recordemos que tiene refresh Oscar tiene que baquear Nada más Finalmente su propia BKB Ahí estaba la pelea Wukos Command Y acaban de veintear la teamfight Dawnbreaker llega Pero no conecta Nada encima de nadie El resto de No Pink Se esconda entre las sombras Dark Mago en la frente Trata de despear Tiene el X-Man 3-4 encima Sí Va a regresar esta pelea Oscar no tiene un poco más la presión Puede ser la buena Pero la espera de No Pink Yuma no aprietos Yuma no aprietos Pakas que se lo lleva Uno más Dale uno más Dale por favor Uno más Se termina consiguiendo El mono para afuera Y no estará de vuelta Pakas está moviendo tan rápido Que ni siquiera puede controlar A su héroe Deja el right click Se olvide el asunto T-Wive a favor de No Pink Mr. Ginz Va a tepera load post Va a ser un salto largo Desde la otra parte del mapa Va a estar a todos De un Rampage O no Nada, no puedo Mr. Ginz No Al fin, tío El fin Muy buena partida Por parte de ambos equipos La verdad El fin El fin El fin Gracias por ver el video.